En el mes de mayo del año en curso, el señor Jesús María Celas, conductor de una buceta de Cotrasangil que cubre la ruta San Gil-Bucaramanga, sufrió una trombosis al subirsele el azúcar hasta 580. Desde entonces ha perdido la movilidad de su cuerpo, sin poder trabajar para llevar el sustento diario a su hogar. Yo no puedo caminar, yo me paro y no me puedo atar de pie solo. Yo ahorita me paro en el caminador y no me puedo atar quieto parado porque me caigo, que pierde la estabilidad. No puedo ir al baño solo porque no soy capaz de pararme en el baño. Por la fuerza, no tengo fuerza y los brazos también los tengo muy desalientados. El señor Jesús María lleva más de 15 años trabajando como conductor en Cotrasangil. Para ayudarlo en esa situación de enfermedad que está enfrentando, el gerente de Cotrasangil, junto con los empleados y asociados, están liderando una campaña solidaria con un bono para todos los que quieran ayudarlo. Son mil bonos por un valor de 10 mil pesos, en el cual juega un sorteo del 27 de septiembre, que son 200 mil pesos redimibles en la estación de servicio de Cotrasangil. El bono lo pueden adquirir en todas las oficinas de Cotrasangil, en el Parque Aero Nacional, Taquilla Eternidad San Gil, Oficina Malecón o en la oficina administrativa. La idea es colaborarle a don Jesús, es una noble causa y que en estos momentos lo necesita. Las personas que quieran visitar a Jesús María pueden acudir al barrio Portal del Conde en la Carrera Cuarta Norte, número 1049, o adquirir los bonos en las diferentes oficinas de la empresa. Al menos que se recuerden de mí, me vengan a visitar y me colaboren, que me han colaborado mucho, por lo menos hay muchos compañeros que me han colaborado. Ayer inclusive vino un muchacho que me colaboró con una rica aquí, y me trajo una platica que estaban necesitando ya, porque ya estaban sacando aquí al mercado, porque la incapacidad se demora siempre en pago, y entonces anda uno, como dicen, sin el sustento, está acá toda la tienda sacajeado.